Primos TV Continuamente, autoexplorarse Si señor Porque escuchen esa canción Baile la cumbia Ahora Ahora que te va Sube la cumbia Sube la cumbia Sube la cumbia Se llama ahora que te va Se llama Para la niña sin amor El famoso Suiza Para la tremenda parsa Vete silencio para no escuchar tu voz No te niego Organización San Juditas Blue Enfrentarme a la vida La banda triste de la mesapa Y ahora que te va Ahora que te va Ahora que te va Llévate mi vida entera Llévate mi vida entera Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te va Ahora que te va La organización se va Y ahora que te va Y ahora que te va Para la noche Llévate mi vida entera De lado a lado, de esquina a esquina, Arnalito Samurai, hace reporta con el Chino de la Argentina. Llévate mi vida, llévate mi vida, no sé a dónde irás, la familia segura que tendrás que partir. Y ahora que te vas, para mi princesita Daina, hasta Xochitl Salermas, prometo no olvidaré. De parte del Conocí, como olvidaré de ti, organizar un sonido, amor con Dormaniaco. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé a dónde irás, pero entiendo. Para Lupita Melan y Camilita, con todo el amor del mundo, Villaluz, Monta Lucca, amor, amor, amor. ¿Cómo olvidaré de ti? ¿Cómo olvidaré de ti? ¡Súbele pa' mí! Esta noche con ustedes sonido, Rona Orega. ¡Azaba Fercer, Alboloya del Río y Uriel, Santa Cruz y Bravo para César Maya, y Eri, la banda Marinalga. ¡Azaba Fercer, Alboloya del Río y Uriel, Santa Cruz y Bravo! ¡Azaba Fercer, Alboloya del Río y Uriel, Santa Cruz y Bravo para César Maya, y Eri, la banda Marinalga. Llévate mi vida entera, no sé a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora ve, recuerda que el amor espera, que aunque más te prometo que no hay de ti, cómo olvidaré de ti. La amiga Chabelle, la cueva del oso. ¡Súbele pa' mí! ¡Critmos TV! ¡Eres la mejor amiga, Chihuahua! ¡Para Tlaxcusa! ¡Te amo, César! ¡En las mañanas solo reclamarle a Dios! ¡Súbele pa' mí! ¡Hasta para mis sagrados los hijos del pueblo, Mauri y la Mari, infinitamente juntos! ¡No te niego que siento miedo! ¿Cómo se llama? ¡Enfrentarme a la vida sin ti! ¡Enfrentarme a la vida sin ti! Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, ahora que te vas, recuerda que el amor espera. ¡Colo prometo no olvidarme de ti! ¡Cómo olvidarme de ti! ¡Cómo olvidarme de ti! No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Por enfrentarme a la vida sin ti Ahora que te vas Aza Parimán, Julián, que está piseando 100% gigante con dolor Ahora que te vas Ahora que te vas Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Ahí va Aza Parimán, Julián, que está piseando Aza Parimán, Julián, que está piseando Aza Parimán, Julián, que está piseando Te vas Aza Parimán, Julián, que está piseando No duermo, solo me acompaña tu retrato ¿Cómo se llama, papi? En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos ¿Cómo dice? Ya no podría soportar tanto dolor Aza para Tony, al verde, la banda tequilazos del Boloño del Río Comida la bella Para los kits de la mesamba ¿Cómo se llama, papi? Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Llévate mi vida entera Aza para Angélica Escalante, te amo De parte de Mario Alberto Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas Aza para Angélica Escalante, te amo ¡Gracias!